En Serbia siempre ha sido el símbolo de la música balcánica llevada a un sitio donde la verdad es que pocos han llegado, llevado como si fuera ya música clásica, como si fuera la música del siglo XVII. Así que sin más voy a presentar a un gran flautista y a su mano derecha, como no, al señor Boradugic, Baban Prodanovic. Gracias. 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 Gracias.